Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Bienvenidos queridos hermanos nuevamente a esta serie de programas que a lo largo de la cuaresma hemos nosotros desarrollado a través de Radio Natividad. En esta cuarta entrega vamos a meditar acerca de esta última semana del tiempo propio de preparación para la celebración del tiempo pascual, la celebración del paso del Señor de la muerte a la vida. Pero antes, como en otras oportunidades, vamos nosotros a encomendar este momento de oración al Espíritu Santo para que inspire en nosotros y suscite aquellos sentimientos que guían nuestro peregrinar cuaresmal hacia el encuentro con Jesús resucitado para que guíe también nuestros pasos en medio de este camino de ayuno, de oración, de penitencia. Que todos como iglesia, que todos como cristianos, estamos recorriendo para celebrar con Jesús en Jerusalén la Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos siempre la dulzura del bien y gocemos de tus consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, compañera del camino y de la peregrinación pascual, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta cuarta entrega, en este cuarto programa acerca del camino de la cuaresma, vamos nosotros a encontrarnos nuevamente con el Señor a través de los signos y a través de la celebración litúrgica de la palabra que nos va dando a nosotros, como iglesia, como cristianos, puntos bien concretos a través de los cuales meditamos y reflexionamos sobre la figura de Jesús, la figura del Mesías, la figura del Hijo de Dios. Y quisiera hacer un poco un repaso para recapitular todas aquellas cosas que anteriormente nosotros meditábamos y reflexionábamos sobre el camino de la cuaresma. Quisiera recordar el primer momento en que nos encontramos a través de Radio Natividad y hablábamos un poco del origen de la cuaresma, el origen de este tiempo, de este tiempo de preparación que junto con el tiempo del Adviento constituyen para la iglesia toda la oportunidad de prepararse para celebrar los misterios del Señor, en este caso el Adviento, prepararnos para celebrar el misterio del nacimiento de Jesús y el tiempo de la cuaresma sobre el que estamos trabajando, el tiempo para prepararnos entonces para celebrar el misterio central de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos también nosotros de algunos signos presentes en la cuaresma, el color morado, su significado de penitencia, de oración, de conversión, de ayuno. Hablábamos también nosotros del significado de la ceniza, signo a través del cual nos incorporábamos en este camino penitencial, en este camino de oración, en este camino de conversión. Y luego nos dedicábamos nosotros en los otros programas a ver cómo la estructura de la palabra, la estructura de la liturgia de la iglesia nos va dando signos bien precisos acerca del itinerario cuaresmal y de cómo nosotros como hijos de Dios y como penitentes también vamos a ir descubriendo a través de estos signos el camino y no solamente el camino sino a Jesús, a Jesús que nos va a estar indicando síganme para subir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Nosotros hemos entrado a partir del domingo 19 de marzo en un tiempo especial dentro de la cuaresma y son los tres domingos llamados de preparación catecumenal. Cuando hablábamos nosotros acerca del origen de la cuaresma recordábamos que este tiempo era también un tiempo de oración por aquellos catecúmenos, es decir, por aquellas personas que aspiraban y que deseaban recibir también el día de la Vigilia Pascual, el sacramento del bautismo. Y estos tres últimos domingos eran utilizados ya en la iglesia primitiva con un fin especial, la preparación próxima de aquellos que en esa Vigilia Pascual iban a recibir el sacramento de la iluminación, el sacramento del bautismo por el cual se les borraba el pecado original. Se incorporaban también como miembros de la iglesia, hasta ese momento no podían entrar en las celebraciones propias de la liturgia eclesial y por supuesto el don más grande que concede el sacramento del bautismo que era el hacerles y hacernos a lo que hemos recibido el sacramento del bautismo verdaderamente hijos de Dios, hijos de Dios en su Hijo Jesucristo. Y los primeros cristianos en estos tres últimos domingos hacían lo que nosotros hacemos aún en el día de hoy. leían tres episodios evangélicos o tres episodios de la lectura del evangelio que tenían un significado muy importante dentro de su acercarse a la fe de la iglesia y dentro de su participación también a la vida cristiana. El tercer domingo de la cuaresma, el cuarto domingo de la cuaresma y el quinto domingo de la cuaresma que celebraremos dentro de algunos días tenían tres evangelios bien precisos que comunicaban a los penitentes de aquel entonces y comunican a los cristianos que celebramos la Pascua el día de hoy un mensaje claro. El tercer domingo el evangelio de Jesús con su encuentro con la samaritana le transmitía un mensaje bien claro. Jesús es la fuente del agua viva. Jesús encuentra a esta mujer junto al pozo de Jacob y nuevamente comienza allí un discurso a través del cual la conclusión del evangelio es he encontrado al Mesías. He encontrado al Mesías que significa el Cristo, el ungido, el prometido, el que tenía que venir. Y aquí ya nosotros comenzamos nuestra reflexión. Jesús como la promesa y el cumplimiento del amor misericordioso de Dios Padre. Luego el cuarto domingo, el que apenas nosotros hemos vivido, el domingo 26 de marzo, el evangelio, segundo evangelio de estos tres evangelios del proceso de catecumenado de la iglesia primitiva, era aquel en el que Jesús sana a un ciego, que era ciego desde nacimiento. Y entonces, segundo mensaje claro, Jesús es la luz del mundo. Jesús, la luz para toda la humanidad. Jesús que ilumina a aquel ciego, que lo ilumina y que le permite ver y que luego se transforma en su discípulo. Discípulo porque bautizado. Discípulo porque ha visto. Discípulo porque ha escuchado la voz del Señor y lo ha seguido. Y es un mensaje también muy claro para nosotros en este tiempo de conversión. Jesús que es nuestra luz y nos ilumina para caminar en su discipulado. Si nos vamos a encontrar con la luz pascual representada en el Sirio que brilla y que rompe las tinieblas y que vence las tinieblas para hacernos discípulos del resucitado. Y para eso nos estamos preparando en este tiempo de cuaresma. ¿Cómo voy a ser yo discípulo del resucitado? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Y luego, el próximo domingo, domingo quinto del tiempo de la cuaresma, el tercer mensaje a partir del evangelio. Y el evangelio es de Juan. Y nos relata la narración evangélica que nosotros hemos escuchado durante muchos momentos de la iglesia y distintos momentos en que se ha leído esta palabra. La resurrección de Lázaro. Jesús que es llamado por Marta y María, ven que nuestro hermano está enfermo. Jesús se demora en llegar algún momento y cuando llega ya Lázaro, su amigo, en Betania está muerto. Y María y Marta llorando. Y Marta dice, si tú hubieses estado acá, nuestro hermano no hubiese muerto. Y entonces Jesús es reconocido como aquel que devuelve la vida a Lázaro. Jesús es reconocido como la vida verdadera. Y son tres puntos específicos y tres puntos importantes que nos hablan del misterio pascual. La cuaresma no es solamente un tiempo para sí. La cuaresma no es solamente un tiempo que es aislado y que no tiene ninguna contextualización, no. La cuaresma es el tiempo de preparación para la fuente de agua viva que es Jesús. La cuaresma es el tiempo de preparación para Jesús que es la luz del mundo y que nos llama a ser sus discípulos, sus discípulos pascuales, sus discípulos no del Cristo muerto, sino discípulos del Cristo resucitado, del Cristo vivo. Y por último, el tercer mensaje de este Evangelio y de estos domingos de preparación catecumenal, Jesús es la verdadera vida. Jesús es aquel que es el Dios vivo y que devuelve la vida inclusive a los muertos, que da la vida a Lázaro. Recuerdo, el Evangelio es muy preciso. Jesús dice, calma, no estoy aquí yo. Y luego les manda a abrir la roca que cerraba, que clausuraba el sepulcro de Lázaro. Y sale María y Marta y dice, Señor, ya tiene cuatro días, su cuerpo tiene que estar putrefacto. Jesús le da la palabra de esperanza. Yo soy la vida. Y entonces, de manera prodigiosa, Jesús le dice, Lázaro sal. Y Lázaro en medio de las vendas, la tradicional manera de cómo los judíos sepultaban a sus cadáveres, a sus difuntos, Jesús lo llama afuera y Lázaro sale nuevamente con las vendas, cayendo de su cuerpo. Y Lázaro sale en virtud de la palabra de Jesús, que es palabra de vida eterna, que es palabra resucitadora y que es palabra y aliento de vida. Detengámonos entonces entre los evangelios que van entre el cuarto domingo del tiempo de cuaresma, Jesús como la luz verdadera, y el quinto domingo, Jesús, la vida eterna, para reflexionar y sobre todo para leer a través de los signos de la liturgia y de los signos de la palabra, los acontecimientos de la vida de Jesús que nos llevan a encontrarnos con Él en el Calvario y más tarde en el sepulcro vacío, donde le dirán los ángeles a las mujeres que buscan a Jesús, no está aquí, ha resucitado. Veamos algunos puntos en comunes que se encuentran dentro de los evangelios de esta semana cuarta, que se prolonga hacia la quinta semana y última semana del tiempo de la cuaresma. Si nosotros hemos sido atentos, hay algunas palabras que aparecen con frecuencia dentro de la lectura de los evangelios. Una de ellas es el día sábado, haciendo referencia al día del descanso instituido por Moisés cuando recibe la ley desde el Sinaí, el día del reposo, el día del Shabbat, el día que no se trabajaba, el día en el cual el sábado y junto con su descanso hablaban de la devoción, hablaban de la consagración del pueblo de Dios, del pueblo de Yahvé hacia su Señor que se le había revelado a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de los hombres que Dios fue suscitando dentro de la historia del pueblo de Israel para irles revelando su alianza, para irles revelando su amor. Jesús va realizando prodigios todos estos días, señales milagrosas. El día domingo, el evangelio nos narra la curación de un ciego. El día lunes, el evangelio nos narra también la curación del hijo de un funcionario real. Jesús que venía subiendo desde Samaría hacia su tierra, hacia Galilea, regresaba de Jerusalén, había compartido allí la Pascua junto con sus coterráneos de Galilea, junto con aquellos que en Nazaret habían sido compañeros de vida. Y Jesús va subiendo y se le aparece de pronto este funcionario real a decirle, Señor, mi hijo que estaba en Cafarnaúr, no se encontraba en Galilea, no se encontraba en Nazaret, está enfermo. Y Jesús entonces le dice, regresa, vete tranquilo que tu hijo está sano. Y nos dice el evangelista que el funcionario y toda su familia cree en Jesús y luego también se realiza el prodigio. El hijo queda sano. El día martes, Jesús sanará también a aquel hombre que durante 38 años había permanecido inválido. Había permanecido junto a la piscina de Siloé, esperando que las aguas se movieran para quedar sanados. Pero no tenía nadie quien lo llevase a la piscina para curarlo. Y luego los otros evangelios comienzan a hacer un reclamo de estos signos. El evangelio del miércoles, el evangelio del jueves, nos hablan del testimonio. ¿Y cuál testimonio? El testimonio de las obras que Dios Padre realiza a través de Jesucristo. Las obras, los milagros, son una confirmación de aquello que ya se nos había revelado el segundo domingo del tiempo de la cuaresma a través del evangelio de la transfiguración. Este es mi hijo amado, en quien yo me complazco el elegido. El que es el cumplimiento de las palabras que yo les he dado en el Antiguo Testamento. Y Jesús realiza todas estas señales y prodigios en día sábado, en el día en que no se podía trabajar, en el día del descanso, en el día que había que guardar como señal de signo de respeto de Yahvé, quien el día séptimo descansó después de la obra de la creación. Y aquí ya Jesús, con su actuar en el día sábado, nos está hablando de una continuación, pero también de una ruptura con la tradición del Antiguo Testamento. Jesús es aquel que es Señor del sábado. Jesús es aquel que transforma el sábado porque Él es el mismo Dios que actúa en medio de los hombres. Otros jamás se hubiesen atrevido a querer violar o a querer sustituir la ley del sábado. No, al contrario, la promovían y la cuidaban. Y Jesús no es que niegue el reposo del sábado. Sino que Jesús, con sus acciones en día sábado, en pro de los hombres que necesitaban de sus milagros, que necesitaban de su intervención, que necesitaban de su curación y de su amor, está transmitiendo un mensaje preciso a toda la humanidad. Jesús es el Señor del sábado y el hombre es superior a la ley. Es más importante que en algún momento Jesús dirá, ¿quién de ustedes no saca a beber a sus ovejas en día sábado? Claro que lo hacemos, dirán los fariseos, dirán los que son expertos de la ley, dirán los que son estudiosos de la ley y del Antiguo Testamento. Entonces Jesús dice, ¿cómo más nosotros, o cómo es posible que nosotros pensemos que la curación de un hombre, que la sanación de un hombre, no esté por encima del observar la ley? Y esta es la novedad que da razón al Antiguo Testamento, el amor de Dios, Dios que ama más a los hombres que a la misma ley. Y aquí entonces, recordando un poco los escritos de los padres de la iglesia, entendemos todos los preceptos del Antiguo Testamento o la ley como pedagogo, es decir, como acompañante de aquellos que dentro del camino espiritual que Dios va revelando, nos va dando puntos no para transformar a la ley en el máximo, no para transformar a la ley como el fin último de la existencia humana, sino para convertir la ley en aquello que es. Referencia cuando el paso del hombre pareciera vacilar, referencia para cuando el camino del hombre se presenta oscuro. Y Jesús viene a iluminarnos como iluminó aquel ciego, a decirnos, atentos, que no es más importante el sábado, es más importante el amor a los hombres. ¿Y cómo Jesús puede tomar esta decisión? Porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios encarnado. Nadie en ningún momento se había atrevido a negar o a contradecir aquello que Moisés había estipulado en la ley. Jesús nos advierte, no piensen que he venido a darle, a eliminar la ley o ha venido a decirles tranquilo que la ley no vale, no. La ley hay que guardarla y Jesús dice, he venido a darle perfección. Y la ley es importante en cuanto a pedagoga, en cuanto a acompañante del ser humano. Los padres de la iglesia, hablando de la pedagogía de la ley, hace referencia al pedagogo, era aquel que acompañaba al niño hacia la escuela. Era aquel que tomaba al niño de la mano y lo llevaba hasta la escuela. ¿Para qué? Para que entre el camino de la casa y el camino de la escuela el niño no se perdiera. Lo importante era que el niño llegase bien a su destino que era la escuela y poder allí recibir todas las enseñanzas. El pedagogo no era el maestro. El maestro le enseñaba al discípulo. Jesús es el maestro. La ley era la pedagogía para acompañar a los hombres al encuentro del maestro. Y eso eso nos lo deja muy claro. Evidentemente le traerá grandes problemas a Jesús. Los fariseos comenzarán a decir, ¿cómo es que este hombre cura a un ciego en día sábado? ¿Cómo es que este hombre le dice a un tuyido, levanta, coge tu camilla y camina? La lectura del día martes. Cuando los fariseos le preguntan, ¿y tú por qué cargas tu camilla el día que la ley lo prohíbe? Y el cojo, el inválido le dice muy claro, aquel que me curó me dijo, toma tu camilla, levántate y anda. Es decir, aquel que es superior al de la ley. Y fíjese cómo Jesús, el signo de la curación, lo hace superior a la ley. Porque me curó, yo le obedezco. Porque me curó, yo entiendo e interpreto la ley que me negaba a caminar en el día sábado tantos pasos de una manera nueva. En virtud de su autoridad, en virtud de que Jesús curaba a los hombres y sana a los hombres con el poder de Dios, la ley entonces queda relegada a aquello que es, la pedagogía de acompañar a los hombres al encuentro del maestro. Y entonces los fariseos comenzarán a decir, ¿cómo es posible que este hombre esté quebrantando la ley de Moisés? ¿Será que piensa que es superior a la ley? ¿Será que piensa que es superior a Moisés? Y a través de estas interrogantes ya nos revela la figura de Jesús. Jesús es superior a la ley. Jesús es superior a Moisés. Y si no recordemos el episodio de la transfiguración, cuando aparece Jesús al centro, resplandeciente, más resplandeciente inclusive de aquellos dos que estaban al lado suyo. Moisés, que representa la Torah, la ley, los escritos del Antiguo Testamento. Y Elías, la figura profética modelo, que representa todas las profecías que hablaban también del Hijo de Dios. Y entonces, aquí ya nosotros comenzamos a ver a Jesús, al Cristo, al Mesías, dentro del itinerario del camino cuaresmal como el cumplimiento, la perfección de la ley. Si la ley, en algún momento, se convirtió también en esclavitud para los hombres, Jesús viene a liberar al hombre de la ley. Jesús viene a perfeccionar la ley, que se vuelve también pesada para los hombres en camino de amor y de encuentro con Dios. Jesús viene a darle el nuevo y el pleno sentido y definitivo a la ley, que lo vamos a encontrar en el mandamiento que el Jueves Santo instituirá en medio de sus discípulos. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y los evangelios del día, miércoles, jueves y viernes, y hasta el sábado, que antecede el quinto domingo de la cuaresma, comenzará a ser el intento o la muestra del intento de los fariseos que quieren atrapar a Jesús. Que quieren atrapar a Jesús para condenarle, que quieren atrapar a Jesús para crucificarle, que quieren atrapar a Jesús porque mueve y da un nuevo sentido a todo lo que hasta ese momento había sido la fe y había sido la ley o la identidad del pueblo de Israel. No entendían y entonces comienzan a pedir signos, comienzan a pedir testimonios, comienzan a pedir también señales. Y Jesús les dirá en los evangelios del miércoles y del jueves que las señales que él realiza, las realiza porque Dios está con él. Recordamos entonces cuando Jesús en el evangelio del jueves dirá, mi testimonio, si lo diera yo mismo, no es válido. El testimonio de mí lo dan otros, el testimonio lo da Juan, el bautista, que dirá, ese es el cordero de Dios. Y ustedes, les dirá Jesús a los fariseos, no saben recibir mi testimonio, ni siquiera el testimonio que Moisés había escrito de mí dentro de los libros del Antiguo Testamento, aquella tradición que llega al pueblo de Israel y que habla de la promesa y del cumplimiento de Jesús, que es el Mesías. Y comienzan entonces a confabularse, comienzan entonces a ponerse de acuerdo, comienzan entonces los fariseos a asumir una actitud contraria contra Jesús. Y van a ir reuniéndose en casa de Anás, en casa de Caifás, en casa de los sumos sacerdotes, en casa de los escribas, para poner mano a Jesús y ver cómo eliminarlo. Y entonces se abre ya la fase final del camino de la cuaresma que nos lleva hasta Jerusalén. Que nos lleva hasta Jerusalén para que Jesús, por amor al Padre, por cumplir la obra y el testimonio del Padre, se entregue al centro del misterio pascual, que es la muerte y la resurrección, el misterio de la cruz. ¿En qué momento los fariseos deciden definitivamente poner fin con la vida de Jesús? Cuando se dan cuenta que el signo prodigioso que ha cumplido es irrevocable. Quizás otros muchos hombres de Dios dentro del Antiguo Testamento habían dado la sanación a algún hombre a través de algún milagro, alguna señal prodigiosa. Y bien, tiene un significado importante que Jesús dé una nueva vida a la samaritana a través del diálogo que tuvo. Y tiene un significado importante que Jesús sane a un ciego, sane a un leproso, sane a una mujer hemorroiza y todos los milagros que conocemos y que los evangelios nos narran. Pero el milagro de la resurrección de Lázaro es único, es trascendental. Pone en evidencia la figura de Jesús. Nadie, absolutamente nadie, si no es porque es verdaderamente Dios, era capaz de devolver la vida a un difunto. Era capaz de devolver la vida de un hombre que ya habían pasado cuatro días. Después de ese momento, y es el último signo que el evangelio de Juan nos mostrará dentro de todo su evangelio y que llevará a concluir a los fariseos, tenemos que confabularnos para echarle la mano a este y que cuanto antes, por la autorización también de las autoridades romanas, lo crucifiquemos, lo eliminemos. Y es así como Jesús, en los evangelios de estos días, hablará de signos, hablará de testimonio, hablará del testimonio que den de los otros. Y pensemos nosotros al gran testimonio de Jesús, revelado en la cruz. Y pensemos nosotros a cómo ese testimonio se ha ido también prolongando y se ha ido manteniendo dentro de dos mil años de historia de la iglesia, dentro de dos mil años de hombres que fieles al evangelio de Jesús, de fieles a Jesús que es fuente de vida eterna, de fieles a Jesús que es la luz que ilumina los corazones de los hombres, y de fieles a Jesús que es la resurrección y la vida, han dado testimonio de él, testimonio de la verdad, testimonio de que él es el verdadero hijo de Dios. Un punto definitivo en este camino y en este itinerario cuaresmal. Discípulos del Señor porque iluminados, pero luego testigos del Señor, testigos del resucitado. Una tercera característica que tiene que aparecer dentro de nuestro camino cuaresmal que nos lleva a la conversión. Discípulos porque escuchamos. Discípulos que tenemos la ley por pedagogía. Ese hombre o esa mujer que acompañaba al niño hacia la escuela, donde estaba el maestro. Y por supuesto, discípulos del que es la vida. Pero no solamente discípulos, sino testigos del que es fuente de agua viva. Testigos del que es la luz del mundo. Y testigos, por supuesto, de aquel que es la vida verdadera y que da la vida a los hombres. En Lázaro y que luego da la vida por los hombres. Da la vida también por la salvación del mundo. En el misterio del Calvario. Fíjense cómo este camino cuaresmal tiene todas esas distinciones. Que culmina con esas dos grandes realidades. Discípulos que han oído la voz del Maestro. Discípulos que creen. Que creen como todos los personajes que han aparecido últimamente en el Evangelio. El funcionario real creyó y entonces se hizo la obra. No esperó a ver. Si hubiese primero esperado a ver a su hijo curado y luego definitivamente creer, quizás la obra de Dios no se hubiese manifestado porque por delante va la fe. La fe del que la escucha. La fe del que obedece la palabra de Dios. Y la fe que entra primero a través del oído y luego permite la manifestación y la realización de la palabra de Dios. La escucha el discipulado del que levantó su camilla. Yo te digo, levántate y toma tu camilla. Si no hubiese obedecido, si no hubiese escuchado y creído en la palabra de Jesús, el milagro, el prodigio, la obra de Dios no se hubiese manifestado en él. Es decir, discípulo que escucha, discípulo que escuchamos al Señor. Y aprovechemos esta última semana del tiempo de la cuaresma para poner un poquito de silencio en el corazón, un poquito de silencio y de recogimiento en el espíritu para la escucha del misterio de Dios. Y poder entonces acercarnos y contemplar, no entender, sino contemplar al Hijo de Dios muerto, al Hijo de Dios crucificado, como el testimonio más grande del amor del Padre. Pero discípulos que escuchamos, discípulos representados también al pie de la cruz por Juan, el único que permaneció junto con María y alguna otra mujer, fiel. Camino de conversión, camino cuaresmal, camino de discipulado. Pero también camino de testimonio. Camino de testimonio, es decir, de manifestación de credibilidad de la fe en Jesús. Y por supuesto, el testimonio más grande que nosotros podemos dar es aquel que nosotros debemos vivir en el diario Acontecer. Que se note que somos cristianos, que se note que el Evangelio que hemos vivido, escuchado y meditado estos días, ha cambiado un poquitico nuestras actitudes paganas a actitudes un poco más cristianas. De que nuestro genio ha mejorado, de que nuestra paciencia es un poco más grande, de que nuestras palabras son más dulces, de que nuestras palabras son más parecidas a las palabras del Maestro, de que nuestras acciones son cada vez más impregnadas de un fuerte olor y de un fuerte sabor de cristianismo, de un fuerte sabor de santo, de un fuerte sabor de divino. Porque son reflejo de las acciones y de las palabras del Hijo de Dios que se ha encarnado y que continúa también presente en el corazón de su iglesia y en el corazón de sus discípulos, que damos entonces testimonio. Y por supuesto, testimonio también a través de un gesto concreto de conversión, la confesión, que no puede faltar durante este tiempo de cuaresma, a través del cual nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos también con nuestros hermanos y nos reconciliamos también con nosotros mismos. Es la visión que tenemos que procurar tener durante este último tiempo que nos queda ya de la cuaresma. Cuidado con la actitud de los fariseos. Cuidado con la actitud de sólo la ley. Cristo viene a perfeccionar la ley y darle la vida al mundo. Asumamos entonces ese compromiso de discípulos del Señor y de testigos del Señor para que nuestro encuentro pascual con Él se prolongue durante esos 50 días y podamos decir con San Pablo, no soy yo ya quien vive, sino es Cristo resucitado que vive en mí y lo doy también a todos aquellos que están en torno a mí. Hagamos finalmente la oración del Padre Nuestro, que era una de las oraciones que se le entregaba al que iba a recibir el bautismo en la primera iglesia cristiana. La oración que nos hace a todos hijos de Dios y que nos hace a todos, por supuesto, miembros de la iglesia y en la cual expresamos a Dios Padre que venga a tu reino, que venga la presencia de tu Hijo vivo y resucitado en medio de nosotros. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre, que el Señor nos ayude a ser sus discípulos y sus testigos de manos de María, nuestra Madre, que nos lleva al encuentro con el Cristo resucitado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, les bendiga, les guarde y les acompañe siempre. Que Dios les bendiga y que la Virgen nos ayude a amar cada vez más este camino de encuentro con el Señor.